¡Esa peña! Aquí estamos un día más con un nuevo vídeo informativo y hoy venimos a hablar de Paldean Fates porque ya quedan apenas dos semanitas para el lanzamiento de la nueva expansión de Pokémon TCG y yo tengo muchas ganas de que salga ya porque tengo ganas de abrir esa expansión y vamos a hacer hoy un repasito por todos los productos que salen, cuáles son a mi parecer los mejores para comprar para comprar tanto para abrir como para guardar y a ver qué cartitas hay interesantes en la colección así que sin más, ¡vamos para allá! Pero antes de ir con la apertura, tengo que dar las gracias a los miembros actuales del canal gracias a vuestro apoyo, puedo seguir haciendo este tipo de vídeos así que, lo dicho, muchas, muchas gracias y ahora sí que sí, ¡vamos con la apertura! Vale, por aquí tenemos la expansión Paldean Fates con Pikachu ahí representando como no, tenía que ser el Pokémon más característico de toda la vida el que fuese el característico de la colección ¿Qué nos vamos a encontrar en Paldean Fates? Lo primero, pues más de 240 cartas son una barbaridad de cartas, son muchísimas, muchísimas cartas de las cuales 100 van a ser, por lo menos, de Pokémon Shiny son muchos, muchos Shiny también, más de 100 11 van a ser Shiny Pokémon EX 7 Pokémon EX 3 Tera Pokémon EX 3 Illustration Rare curioso, que solo 3 ARs, las ARs japonesas o 3 alternativas no texturizadas que son muy, muy pocas, la verdad 8 Special Illustration Rare que eso, pues bueno, está bien 8 de las alternativas texturizadas pues bueno, está bien, es una buena cantidad pero solo 3 de las otras parece un poquito flojo y 6 Hyper Rare Cards que son las doradas, esas nuevas que sacaron que ya pudimos ver en Shiny Treasure nuevos Pokémon pues nuevos Pokémon porque para nosotros lo que es la colección normal las cartas que no son las secretas van a ser todas nuevas porque para Japón eran reprints pero para nosotros no son cartas que no habían salido todavía aquí así que por eso para nosotros van a ser nuevos Pokémon EX aunque ya los habíamos visto en Japón y vamos a meternos ya con el producto que me voy a saltar el primero porque ya lo digo siempre esta es la Elite Trainer Box pero del Pokémon Center y aquí, por lo menos en España no tenemos posibilidad de comprar en el Pokémon Center si no es con intermediario o con alguien que nos salga al favor de comprárnoslo en Inglaterra que bueno, ya veis, pues eso Estados Unidos, Canadá y UK que por favor Pokémon Company lanzad un Pokémon Center a nivel europeo por favor no sé por qué solo en UK y solo manda a UK pues bueno cosas de Pokémon pues eso me la voy a saltar esta y nos vamos a ir a esta otra a la normal a la Elite Trainer Box que vamos a poder comprar todo el mundo estoy un poquito enfadado con este tema de las Elite Trainer en colecciones especiales porque ya no son Elite Trainer especiales en la era de Espada y Escudo por ejemplo teníamos las Elite Trainer Box de una colección normal que te venían 8 sobres y el resto de merchandising las funditas, separadores y demás y luego teníamos las especiales las de colección especial que nos traían 10 sobres y nos traían la promo que no nos traían las ETBs normales y en este caso las han cambiado las han cambiado porque las de colección normal ahora también nos traen promo y nos traen 9 sobres pero es que las de colección especial son exactamente igual 9 sobres y la misma el mismo tipo de promo en Espada y Escudo las promos que traían eran siempre si no me equivoco texturizadas y en este caso no la promo ya que es colección especial pues por lo menos meterme una promo también que sea un poco especial aunque los sobres sean lo mismo y luego el resto de la Elite sea lo mismo que a una colección normal pero bueno dale ese pelín de toque a la ETB de una colección especial pero bueno pues no en este caso no tenemos los 9 sobrecitos los separadores los marcadores de condición las fundas que están chulas pero me he dado cuenta de que estas fundas no sirven para jugar son una M este tipo de fundas para jugar porque ya sabéis que yo últimamente estoy jugando a One Piece y pues dije pues voy a aprovechar todas las miles de fundas que tengo de todas las ETBs que he comprado y empecé a usarlas pero es que se se fastidian en nada o sea se rompen y son una son una mierda la verdad para jugar este tipo de fundas son una mierda para coleccionar pues está bien pero bueno para jugar no sirven y luego tenemos por aquí los daditos la PlaySky y las energías junto con la cajita que la cajita la verdad está muy muy chula a mi me encanta el arte este con Mimikyu me parece increíble me parece muy muy chulo luego tenemos la promo de Mimikyu es una de las ARs que han quitado de Shiny Tracer de dentro de la colección para meternosla como promo que nos han quitado varios Shinies y está muy chula a mi este Mimikyu me gusta así que bueno pues oye pues mira por lo menos no tengo que esperar a que me salga de sobre ya la tengo asegurada en la ETB y esto tiene un precio de 50 dólares y sale el día 26 es decir justo dentro de 15 de 16 días un par de de semanitas la semana que viene no la siguiente saldrá el viernes 50 dólares está bien es uno de los mejores productos calidad iba a hacer calidad precio no precio sobre más o menos porque sale sobre a poco más de 5 dólares o 5 euros porque aquí serán 50 dólares o sea 50 euros y está bien o sea esto es uno de los productos que yo siempre casi siempre recomiendo comprar sobre todo en colecciones especiales porque es uno de los productos que más sobres lleva que lleva 9 sobres y eso pues es en el que sale a mejor precio el sobre luego nos vamos a ir a estos los blister que llamamos los blister de 3 sobres que salen a 16 dólares que este sale también a algo más de 5 euros el sobrecito y son los sticker sticker collection los han llamado han llamado ahora que básicamente son como antes los blister de 3 sobres con la promo que aquí no se ve la promo pero en este caso le han metido una pegatina un sticker por eso le han llamado text sticker bueno pues eso pues tenemos por aquí tres distintos que tenemos el de Fidug Mavostiv y Honstone no Gribar que este sí que vemos aquí la promo que esta es una de las que han sacado una de las mini Sainis que han sacado de Sainitresor para meternoslas como promo nos han quitado varias para meterlas como promo pues bueno tres sobrecitos está bien porque aquí pues tienes la pegatina lo único que tienes así de añadido que te pueda encarecer un poco el precio es la pegatina así que no está nada mal tampoco estos blisters de 3 sobres lo único que no vemos las otras 3 nuestras 2 promos pero bueno pues ahí tenemos también sale el día 26 porque creo que hay alguna cosa que sale mira aquí vamos a ver las latitas salen más tarde salen el día 9 de febrero a 10 dólares la latita en este caso 5 dólares justos cada cada sobre porque vienen 2 sobres y vienen unas pegatinas y una sticker o sea un sticker como una postal una postalcilla con arte pues bueno pues eso tenemos aquí el case que vienen 10 en cada case con los artes que tenemos por aquí pues tenemos a Small Leaf tenemos a Flamigo tenemos a los ratoncillos el Tinkatín tenemos por aquí Finicen y ya está pues ya le he dado vuelta esto serían las el arte que viene dentro de la latita la postalcilla y tanto la postal como el sticker la pegatina que vendrá pues será un trozo recortado de este arte bueno bueno también suele ser recomendable porque al final pues está bien también de precio pues a 5 dólares cada cada sobre pues está bastante bien este de hecho es uno de los que mejor tiene el el precio siempre que la encuentres al precio recomendado porque ya sabemos que aquí pues muchas veces luego nos llegan a un precio un poco más alto que igual las las minilatas nos llegan a 12 en vez de a 10 cosas de depende que tienda en algunas tiendas igual sí que ajustan más el margen de ganancia y sí que te lo ponen al precio recomendado pero como no es precio obligatorio de que te lo diga Pokémon tienes que ponerlo a este precio pues cada tienda lo pone a un precio y hay muchas veces que encontrarlo al precio recomendado es difícil la verdad que es difícil aquí por lo menos aquí en España y luego nos vamos a pasar al siguiente producto que son las latas en este caso tenemos dos tipos de latas o sea tres modelos pero de dos tipos distintos que son las latas de Charizard que esta lata me parece un espectáculo un auténtico espectáculo me encanta esta lata y este es uno de los productos que sí o sí yo recomiendo para guardar este producto lo recomiendo para guardar sellado porque al final esta en concreto la de Charizard porque es que es Charizard o sea guardar cualquier producto en el que venga un Charizard o tenga arte de Charizard es asegurado o sea asegurado esto dentro de seguramente dentro de unos años no pocos habrá que esperar unos cuantos años pues será un producto que estará bastante bastante cotizado habrá que ver luego cuántos reprint hacen de esta colección ya sabemos que últimamente las colecciones especiales están haciendo reprint considerables es decir que no hay falta de stock de hecho todavía podemos encontrar stock de Crown Zenith o sea que es una colección que salió ya hace un año pues todavía hay stock suficiente de Crown Zenith de muchos de los productos pues con con esta colección con Paldean Fates seguramente pase lo mismo pero bueno yo lo recomiendo yo recomiendo este para guardar porque al final las latas es algo chulo incluso para exponer tienes la lata con el arte de Charizard que en este modelo en el modelo grande en el de 5 sobres tienes incluso la ventanita para ver toda la promo entera que dices mira no me hace falta ni abrirla para poder ver la promo entera y está muy muy guay luego tenemos el el modelo de Great Task y el modelo de Iron Threads que estas dos pues bueno pues ahí para para tener la colección completa pues las compraría para guardar pues lógicamente no lógicamente guardaría solo la de la de Charizard esta en el principio tiene el precio de 30 dólares y creo que tiene las pequeñas que son estas que son las el modelo europeo que no sé por qué nosotros somos la categoría B la segunda división y nos mandan el el modelo pues el el pequeño la verdad que con Crown Zenith tuvimos suerte de recibir también el modelo grande a ver si con esta colección pues también porque a mí me gustaría comprar esta en vez de esta está pues bueno está bien también porque tiene el arte de Charizard pero es que lo he dicho la ventanita es pequeña y ves media carta solo que para cartas que no son full art pues está bien porque ves sí que ves el arte de lo que es la carta pero en estas que son arte completo pues te pierdes media carta pero bueno pues las han hecho así siguen el modelo que han hecho toda la vida así que pues seguimos con eso así que yo espero tener también estas las grandes lo dicho tienen 5 sobrecitos y las pequeñas tienen 4 sol aparte de la promo pues está bien esta es uno de los productos que yo recomiendo para guardar sellado luego seguimos con estas cajitas que tienen un precio también de 50 dólares pero en este caso llevan 8 sobres en vez de 9 como llevan las ETBs yo recomiendo antes las ETBs que estos productos estos productos solo los recomiendo si quieres coleccionar las cartas o sea si quieres tener todas incluso todas las promos pues bueno esto está bien porque ya te lleva una línea evolutiva entera de los iniciales de Paldea tenemos aquí a Espregatito Floragato y Miuscarada Fullart Shiny los 3 en Shiny y está bien porque al final ya te llevas estas cartas también nos las han sacado de la colección de Shiny Tracer nos las han metido aquí como promos la verdad que han sacado muchas muchas promos menos mal porque Shiny Tracer es gigante si ya Paldean Fates es muy grande Shiny Tracer es gigantísimo y bueno pues que nos quiten unas cuantas para ya tenerlas así como promo y sea más fácil de conseguir incluso si no quieres comprar esta caja seguramente estas cartas comprarlas por separado no sea nada caro o sea que puede costar un euro dos euros como mucho cada carta no creo que cueste mucho más igual un poquito más la Fullart por ser Fullart pues bueno pues puede ser pues eso ocho sobrecitos las tres promos la promo grande y viene también un stand como nos vino con la cajita de Charizard que salió hace unos meses que es tan personalizado en rojo pues en este caso cada una de las cajas también va a llevar un stand y es algo de lo que encarece un poquito la caja porque eso lleva menos sobres y menos merchandising menos goodies y nos meten el stand pues bueno tenemos aquí también a la de Quacabal que me ha saltado el Skeledirch por aquí tenemos pues eso tenemos los tres iniciales de Paldea en Shiny con su respectiva cajita y el stand que lleva aquí se ha ampliado demasiado pero bueno lo tenemos aquí es un stand triple para meter las tres cartas lógicamente en vez de ser uno para una carta es un stand triple está guay y cada uno personalizado con las energías del tipo de creo o del color por lo menos no las energías sino del color de lo que va a ser la caja la de Quacabal será azul el de Skeledirch será rojo y el de Mioscarada será verde pues bueno está está guay la verdad muy bien y luego tenemos creo que este ya sí este es el último producto que sale incluso más tarde todavía en vez del 9 de febrero sale el 23 de febrero es decir un mes después de que haya salido ya la colección que son los Buster Bundle que son las cajitas con seis sobres tiene seis sobres y ya está una cajita nada más esto está bien porque si solo quiere sobres no hay posibilidad en colecciones especiales de booster box que siempre suele ser la mejor opción pues en este caso pues como no tenemos eso por lo menos tenemos este producto seis sobres a 26,94 dólares que este es el que sí que tiene el mejor precio por sobre pero este por lo menos aquí en España no se encuentra no se encuentra porque no suele salir en bueno miento ahora sí que suele salir en español porque sí que salió con 151 sí que salió la Buster Bundle pero hasta ahora no nos venía en España no nos llegaba este producto y al final pues traerlo de importación de otro país nos salía un pelín más caro puede ser que con este sí que nos llegue más o menos a su precio recomendado pero con 151 por ejemplo a menos de 30 y algo creo que no llegue yo a verlo nunca o sea al final ya te encarece un poco más el sobre que está bien por eso porque solo son sobres pero hay ahí la pena que no lo encuentras realmente al precio recomendado así que pues bueno si lo encuentras pues está bien es el mejor producto para comprar pero hay que encontrarlo la verdad que hay que encontrarlo pues esto ha sido el repasito a todos los productos de Paldean Fates vosotros ¿cuáles vais a comprar? ¿vais a comprar algo? ¿no vais a comprar nada? dejádmelo abajo en los comentarios recordad darle a me gusta y seguirme si no lo hacéis todavía así que nada yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós un poco más y un poco más Gracias.